Bueno, continuamos viendo los factores de evaluación de un yacimiento mineralizado. Hoy tocaremos lo que es geometría, geotecnia del yacimiento mineralizado. Respecto a los factores de selección de métodos de explotación. Un método de explotación se caracteriza por combinar de una manera única las diversas operaciones unitarias para recuperar minerales con un valor económico. De esta manera, el propósito del sistema de selección de métodos de explotación es proveer una directriz en la selección preliminar de acuerdo a las características del yacimiento, que corresponden principalmente a la distribución y forma de la mineralización, y a las características geotécnicas del macizo rocoso. En términos generales, el mejor método de explotación será aquel cuya aplicación maximice el retorno económico sobre la inversión sin perjudicar al medio ambiente. En esta evaluación vamos a ver los parámetros primarios, específicamente sobre las características especiales del depósito. Estos son los de mayor importancia determinativa, ya que ellos definen principalmente la selección entre un minado superficial contra un minado subterráneo y afectan por la cantidad de producción. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en este punto? El tamaño del cuerpo mineralizado, sus dimensiones, espesores, la calidad de mineral y otras características más, como la forma, si se presenta en forma tubular, lenticular, masiva, irregular, donde se encuentra ubicado, horizontalmente o verticalmente, ¿a qué distancia? Horizontalmente, verticalmente de superficie. También vemos la profundidad media y valores extremos. La profundidad para ver qué tipo de labor vamos nosotros a definir para llegar a esta zona mineralizada. Pudiendo utilizarse rampas, cortadas, cruceros o pique, todos estos factores nos ayudan a determinar el laboreo que se va a realizar para llegar al cuerpo mineralizado. Continuando con la evolución del yacimiento mineralizado, también evaluamos sus propiedades geotécnicas, o sea, la mecánica de suelo y rocas. Las propiedades mecánicas de los materiales contenidos dentro del depósito y rocas adyacentes son factores claves en la selección de la clase del método a seleccionar. O sea, cómo es soportado, va a requerirse un método con soporte o indignamiento. Entonces, los parámetros a estudiar en este punto son sus propiedades elásticas, o sea, cómo es su resistencia, la relación de poissón, el módulo de elasticidad. También evaluamos la conducta plástica o viscoelástica, o sea, el flujo, el clip, la consolidación, compactación y competencias, su capacidad hacia las aperturas. Y también otras propiedades físicas, como la gravedad específica, los espacios que se pueden tener como huecos, la porosidad, la permeabilidad, el contenido de humedad. Son factores que dentro de esta propiedad geotécnica realizamos su evaluación. La evaluación de los parámetros primarios, como les mencioné, en esta evaluación de los parámetros primarios, determinamos dos o tres métodos posibles de aplicación en este yacimiento. Y luego pasamos a una evaluación de parámetros secundarios para ya definir cuál va a ser el método de explotación. Desde aquí, evaluamos la evaluación económica, reserva mineral, ritmo de producción. Antes de realizar la evaluación económica de los métodos de minado en evaluación, se deben determinar las reservas minables, ritmo de producción, el periodo de explotación y la vida del tajeo. Esto es resumen a continuación para los métodos de minado en evaluación. Aquí vemos un cuadrito donde especificamos un ejemplo. El método de minado puede ser sueleven el stopping, un catanfile stopping. Ahí consideramos las reservas minables en la cantidad que podría darse a través de este método. Así como también determinar el ritmo de producción. Y finalmente, hacer un cálculo de cuánto o en cuánto tiempo podemos explotar todo el yacimiento que, bueno, que estamos iniciando a explotar. En síntesis, todo el yacimiento para la determinación del método de explotación se valora en dos etapas. En la primera etapa veremos la geometría y geotécnica. ¿Qué es lo que evaluamos acá? El tamaño, la forma, la ubicación, la profundidad. También evaluamos la factibilidad económica y propiedades geotécnicas, factores tecnológicos y aspectos ambientales. Entonces, evaluación en una primera etapa. En esta primera etapa podemos definir o determinar dos o tres métodos de explotación y luego haremos una segunda evaluación en una segunda etapa donde ya consideramos la evaluación económica el sismo de producción para definir el método de explotación. en una segunda etapa. ¡Gracias!